Vamos a Juan Gabriel y más el hecho de saber que hay música nueva del Divo de Ijuarios. República Mexicana, les damos la más cordial bienvenida a la hora sagrada del día. Así es, y muchísimas gracias por su preferencia y a todos los que nos siguen en redes sociales, arroba Kepocar TV en Instagram, Kepocar Oficial en Facebook. Y este lunes si quiere salir, no se preocupe, usted descarga la aplicación de Canal 4 en su dispositivo móvil para que no se pierda detalle de este programa. Además de las mejores entrevistas exclusivas, las va a poder encontrar aquí toda la Reba Maramba. Saludamos a toda la República y a toda la zona fronteriza. ¿Y qué pócar te lleva a convivir con los bukis en vivo a todos? Leche y córrele a nuestras redes sociales. Arrancamos ahora sí con Juan Gabriel, porque como les dijimos el viernes, ya se estrenó Los Duos 3, el nuevo disco con temas de Juan Gabriel y grandes colaboraciones. Una de ellas es con Gloria Trevi, pero ¿cómo suena la canción juntos? Vamos a ver. ¡Público! ¿Cuál les gustó más? ¿La versión original o con Gloria Trevi? A mí con Gloria Trevi. ¿Con Gloria Trevi, por supuesto? Obviamente, Gloria Trevi. Yo la tengo que escuchar bien, ¿no? A ver, pónganmelo otra vez a ver para ver si... Más al rato, más al rato. Pero te la puede cantar Valeria, ahorita estaba pero sabroso. Échale, Valeria. ¿Por qué me haces llorar? ¿Y te burlas de mí? Oye, ¿por qué mejor no hago el dúo yo? Bueno, y de grandes estrellas, vámonos con otra estrella de talla, lo que son las cosas. A ver. Y tú dices algo muy cierto, Karina Michelle, ¿a qué va a acatar? Mira, es un buen escaparate de piernas. Y ahí, ¿se acuerdan que ahí conoció, cuando fue representante de ese himno de África, de Sudáfrica, en aquel mundial conoció a Piqué? Entonces, a lo mejor va a ir a buscar nuevo marido. Oye, precisamente hablando del Waka Waka, es momento de recordar cómo nos puso a bailar a todos en aquel tiempo. ¿Sí lo tenemos? Sí. Ahí va, ahí va el Waka Waka. ¡Africa, Samana, ven a un momento, porque esto es África! Y en el video de esa canción, Salía Piqué. Híjole, ¿cómo es las cosas? Esperemos que ahora se encuentre en este próximo video en Nuevo Galán. Pues esperemos que no, porque le va a llevar como 20 años y no le recomendamos un jovencito de esa edad. La Sugar Mami. No, no, no se lo recomendamos. Mejor vámonos a ver cómo es Shakira como mamá, porque como mamá le está yendo fenomenal. Sabemos lo cercana que es con sus hijos, lo mucho que los quiere, los apapacha. Y mira cómo fue captado, precisamente apoyando a uno de sus hijos que además adora. Y no solo eso, sino también se está preparando para irse a vivir a Miami, a una de las mansiones que no pudo vender en aquel entonces. Estaba pues catalogada como una de las mansiones más caras. Vamos a ver. El karma llega. ¿Y qué está sucediendo con Gerard Piqué y Clara Chía? ¿Se acuerdan que el día en que Shakira por fin llegó a un acuerdo con Piqué de llevar todos los fanáticos de Shakira? Así que pues no la tiene nada fácil, pero ella decidió meterse en ese tema. Ya chequé, repiqué, se quedó sin sus niños, se quedó sin el fútbol. ¿Qué sigue? Sí, está chía, ¿eh? Y me verá ahora muy exitosa a Shakira en el Mundial. Ella siempre ha sido muy exitosa. Claro. Pues la queso, la queso porte. Vámonos con la que sigue y es que mire, tiembla. La corona. Y acá no justifica el aumento de peso. No creo, bueno, no sé. ¿Qué es eso de los celiacos? Los celiacos son los que son intolerantes a las harinas de trigo, al gluten, lo que llaman al gluten. Entonces, pues, pero eso no te provoca esta obesidad. Bueno, no obesidad, sobrepeso. Dependiendo los niveles de glicosa y temas clínicos que no nos vamos a meter porque no somos doctores. Es correcto. Es que qué bueno que le tocó en otros tiempos, como ahorita donde ya hay muchísima inclusión, y no como compoderadas, Paquita Ladrero Barrio, porque sigue alarmando a todos sus fanáticos por su estado de salud. Ella nos dice cómo se siente en pleno concierto. Adelante. Nos gustaría ver a la Vero de regreso en las novelas, ¿no? Claro. Imagínate. Estaría padrísimo, un exitazo. Ya hablamos de telenovelas, chicas. Vámonos con la más. Le dio una orden de que se metiera en un tema donde ella no tenía nada que ver. Ella me refiero a Thalía y por eso ya le va a dejar de hablar a su hermana. Le pidió que pusiera un tuit o algo defendiéndola de Yolanda Andrade. Thalía debe haber dicho, pues, yo como para qué me voy a meter. Y ya, no le quiere hablar y ya peleadísimo. Pues es el problema de Laura Zapata. Claro. O tu amiga o yo y prefirió a la amiga en lugar de la sala. Buenísima y es que se hizo tendencia a un video en redes sociales donde en un concierto de la banda MS una pareja cachó siéndole infiel con un video que subieron a estas plataformas que ya conocieron. La banda MS nos platica qué es lo que opinan y además que se encuentran de manteles largos celebrando 20 años de trayectoria. ¿Se acuerdan? Perdón. Perdón, perdón, perdón. Muy, muy raro eso que se dé las infidelidades en los conciertos. No, no se da. No se da, pero no. Qué bueno que lo descubrió, así se desengaña y a otra cosa mariposa, ¿no? Así es. Ahora sí, vámonos con Pablo Lail. Recuerdan que se estipuló un cambio de fecha para su sentencia y esa fecha era 14 de noviembre. ¿Qué ha pasado con la sentencia de Pablo Lail? Vamos a conocer. Y es que vamos a esperar una nueva fecha, a ver si le aceptan o no un nuevo juicio. Por lo pronto no han determinado qué va a pasar aún con Pablo Lail. Así es que estaremos muy pendientes. Pero está interesante lo que está pasando porque nos preguntamos por qué se sigue posponiendo si es un activo en su dictamen. Así que bueno, vamos a esperar qué sucede. Muy bien. Y en otro tema, Aida Pierce ya habló con la prensa, nos dio detalles de la preparativos de su boda y también nos dijo si tiene relación o no con Ginny Hoffman. Y quién cree que ya llegó nuestro doctor consentido, el doctor Juan Sánchez Castillo, que nos trae los mejores tips. Buenas tardes a todos. ¿Cómo está, doctor? Un abrazo junto con cuatro bellezas y yo aquí en medio. O sea, en eso soy la envidia, vean. Así estamos. Pues mírame, dos mil seiscientos pesos el día de hoy. Y nada más dermatología, un láser facial. ¿Dónde la juventud? Me interesa. Me interesa, doctor. Bueno, mira, lo que realmente sucede es lo siguiente, que la medicina anti envejecimiento ha avanzado muchísimo, muchísimo. Entonces, estás de cuenta que va cualquiera de ustedes, tan jovencitas, pero pueden ir, su mamá, su abuelita, cualquier persona mayor que ya tenga su menopausia, se les hace un examen de sangre y te pones como nuevo. La abuelita va a corretear al abuelito. Y dice, sí, 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 tenga mucho cuidado porque también le llaman como... Y con estas altas temperaturas es muy importante el usar bloqueador. Ah, yo pensé que te lo quería escuchar. No, bueno, o sea, también, también. Hablamos de piel, del skin, ¿qué es tan importante es usar el bloqueador para prevenir arrugas, manchitas? Y aparte de lo que acabas de mencionar, te previene el cáncer. Y me quedé pensando si los hombres también son candidatos para este tratamiento hormonal. La inyección de la juventud. Y me quedé pensando por lo siguiente, fíjate, sí se puede hacer, pero... Tiene mucho que aprovechar la promoción y todo lo que tiene el doctor Juan Sánchez Castillo en su clínica. Muchísimas gracias, doctor. Marquín, cuáles vamos. Gracias, doctor. Vamos rápidamente a un corte comercial y volvemos. Y para los amantes de la aventura, les platico que llegó a Guadalajara un emocionante recorrido donde podrás descubrir sorprendentes ambientaciones y exhibiciones de especies vivas como tiburones, rayas, cocodrilos y más. ¿Te imaginas cómo es vivir una experiencia junto con los simpáticos pingüinos? ¿Sabías que existen 18 especies de ellos y todos usan un elegante smoking? ¿Sabías que puedes convivir con uno de ellos aquí en Guadalajara? En Silán es posible. Conoce los amigables pingüinos Humboldt. Estas encantadoras aves no voladoras te maravillarán y te harán vivir una experiencia única donde aprenderás más de esta especie que tiene fama de ser la más fiel del mundo. Así que ya sabes, sumérgete en esta experiencia única en Jalisco. Adquiere tu expedición en www.ziland.com.mx y te esperamos en Galería Santanita. ¿Quién es la máscara que cada día se pone mejor? Pero si por algo no lo vio, aquí le contamos. Felicidad y para ponerle más picante a la comida, ¿quién va a estar con nosotros? Ya está ahí, ya lo estamos escuchando, el piquito de oro. Pablo Montero, qué orgullo, qué honor que te conectes con Kepoca, te damos la bienvenida. No deben platicar sobre este trending topping que está haciendo en redes sociales. Se trata del video donde Pepe Aguilar conoció por primera vez a la doble de su hija. Adelante.